Señora, allá está, perfecta, Madri, Madri. Vamos a ver con esta canción, doña Madri, con todo esto. ¡Arriba, mamacita! ¿Para qué vencido su base de la vida? ¡Arriba, mamacita! Me castiga, aunque no me quiera, le digo mil veces, Madri, mi amor, que Dios te bendiga. Señora bonita, su cara es dulzura, mis brazos te ofrecen en discreto instante, y de una aventura. ¡Aquí arriba! Señora bonita, yo siempre te sueño. Pide que yo diga, yo mando adanjo, y usted que me mueve, Señor. Te fuiste, Madri, y te llevaste todo lo que llega a casa hasta la llenoa, ahora no tengo a qué montar. Señora bonita, si fuera bonita, hay algo en su boca. Y el viento su cuerpo, y al verla que cruza, aborra la boca Señora bonita, yo siempre la sueño Mire que mi oída, yo amándola tanto Y usted, y usted que me dueño